Cómo desactivar los comentarios en los Rails de Instagram Hola a todos, en este video te voy a enseñar a qué es lo que debes de hacer si por algún motivo quieres que en un Rails en específico estén desactivados los comentarios Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de abajo Ahora que estamos en nuestro perfil vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar la sección de Rails Se encuentra en este icono y después lo que tienes que hacer es seleccionar en cuál de tus Rails quieres eliminar los comentarios o quieres desactivarlos En este caso yo voy a utilizar este Rails como ejemplo y si yo quisiera eliminar los comentarios de este video presiono en los tres puntos en la parte de abajo y cuando tengamos este menú seleccionamos la opción de desactivar comentarios Esperamos Y listo, puedes ver que en esta parte ya no aparecen los comentarios Si los volvemos a activar Aquí va a estar este icono de comentarios en el que cualquier persona va a poder escribir algo En dado caso de que lo queramos eliminar, hacemos esto, desactivar comentarios y ya no está Esto funciona exactamente igual con todos los Rails Y lo conveniente es de que si yo desactivo los comentarios en este video Puedo irme a otro video y aquí se voy a encontrar el icono de comentarios Entonces si tú quieres eliminar los comentarios de todos tus Rails Tienes que hacer esto de manera individual con cada uno de tus videos Es bueno si no más quieres eliminar los comentarios de un video en específico Pero es malo si quieres eliminar los comentarios de todos tus videos y tienes muchos Pero en sí, es así de fácil como puedes eliminar los comentarios en los Rails de Instagram Y bien, esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios ¡Adiós!